Cidades, ¿cómo te sentiste? Sí, muy bien, qué bonito. Qué padre, ¿no? Bonito lo quisiste, ¿no? Ah, no, como muchacho, mamá, ¿santé? Mamá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal con Sinfónica? ¿Ya habías hecho algo así con este material, con estas canciones? Sí, me veo más. Ajá, mira, gracias. ¿Te lo tomo? Creo que sí, había tenido la experiencia de verlo hace años cuando estudiaba en la Cosa de la Perla. Pero no es lo mismo que una canción de uno que nunca me la imaginé como en este formato. Entonces, pues, qué bonitos. Y en bonos de bien, ¿no? Muy bien, muy bonito. Talió muy bien. Se abre la puerta como para poder escuchar más canciones así, ¿no? ¿No te gustaría? Claro, todas. Pero más allá de otra más. Sí, ¿eh? Es como que empezó a agarrar calor y bueno, pero te está yendo muy bien. Gracias. Está muy bien la gira que están emprendiendo y está jalando bien, ¿no? Muy bien. Pues tengo que hacer un diálogo y estoy capaz de ir. Sí, ya que, por supuesto, ¿no? Pero además es una fecha, pues, si en Metropolitana era un reto o algo así, o sea, ya pensar en un auditorio se multiplica la emoción probablemente, ¿no? Sí, pero esta no está yo, me estoy zurrando de un auditorio. O sea, miedo, miedo como inseguridad, como mucho compromiso y responsabilidad, no solo como de la cantidad de gente y qué buena playera. Sí. Sí. Lo que se implica en los auditorios, ¿sabes? El respeto, o sea, cuántos conciertos nos han hecho. O sea, pararse ahí y hacer un compromiso mayor. Llenar ese escenario. O sea, palabras mayores. Y normalmente artistas que se presentan ahí, pero ya también por dentro están hielos, ¿no? O sea, con muchas satisfacciones porque, pues, finalmente se logran muchas cosas, ¿no? En esta carrera que a ti te ha costado también mucho trabajo, ¿no? Sí, muchos años. La verdad es que después del Metropolitana yo dije ya puedo morir en paz. Pero no me dejaré en paz. No, no. Ahora me toca el auditorio. No, no, y que nadie te haga caso, que no se decrete eso, que vivas muchos años porque además tienen la intención de grabar más cosas, ¿no? Sí, ya estoy trabajando en el disco. Tengo ya muchas ganas de tocar canciones. Llevo un año tocando, no es tanto, un año es un momento, no es un poquito. Pero, como dice, bien desesperada y ya quiero. O sea, ya tengo ganas de grabar el disco nuevo, ya tengo muchas canciones, he ido avanzando mucho y que no se hagan problemas. Pero, ojalá, este año pueda lanzar otro disco. Ojalá. Porque luego ya no depende de eso, ¿no? Sino que hay demanda para verte, ¿no? O sea, yo creo que estás tocando más que antes, ¿no? Sí, muchísimo. La gira nos ha ido súper bien. Entonces, yo sí quiero grabar. O sea, la estrada del disco este año, pero tampoco quiero ponerle presión y que esté mal grabado, que no se quede controlado. Entonces, ya tengo la casa. Entonces, es la parte más como más difícil. La que me dice, ya lo tengo. Pero ahora hay que vestirla. ¿Y van sobre ese mismo estilo? Así, llegador. Alrededor de 30 canciones para escoger. Yo creo que hay una parte más escasosa de acá, que me gusta mucho. Una parte, siento que es como más chilanga, tal vez. Pero hay otra muy retro, romántica, hay un poco de foliclor. Entonces, tal vez se escoja un poco de todo y haga una mezcla de todo eso. Entonces, todavía no he escogido las canciones de esas 30, ¿no? De las 10 que van a ser. Claro. ¿Y qué es lo que extrañas de tu otra etapa? Digamos, que era un poquito más tranquila, ¿no? Podía salir al cine y decir, oye, otra semana más sin salir una fecha. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Sí, pues. ¿Qué es lo que extrañas de esa parte? No, lo que extraño. ¿O qué más recuerdo? Fíjate que, obviamente, es bonito, ¿no? Que los muchachos dicen una foto, gracias, les firman la partidura. Eso es siempre muy bonito. De pronto, el trato de repente, muy bonito, pero porque te conocen, como por la bipolaridad, y no saben quién eres realmente. ¿Qué tal si soy una mamá y me tratan bien? Me gustaría como conocerme un poquito. Claro. Pero te agradezco igual. Por supuesto. Qué bonito que te hagas. Bueno, amor, pues te agradezco mucho. Felicidades y que sigas. Oye, te quiero invitar a un video. ¿Quieres salir?